A continuación, Facebook Live. A quienes nos ven a través del canal 12 de Kairos TV, Transformando tu Vida. Espero que estén gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios Poderoso. Esta oportunidad estamos muy felices, muy contentos y muy agradecidos con Dios porque Él nos da la vida, nos da la salud y nos brinda una oportunidad grandiosa de poder compartir hoy con Ezequiel García. Esperamos a que todos se queden conectados porque ya en unos segunditos más Él estará compartiendo con todos. Así que, por favor, quédese conectado, comparta nuestra transmisión y deje su comentario. Así que, muy buenas noches Ezequiel, qué placer enorme es poder tenerlo acá en los estudios de Kairos TV. La verdad es que nos sentimos muy contentos y muy felices. Sea muy bienvenido, el tiempo es suyo, por favor, un saludo para nuestra audiencia. Primero que nada, buenas noches a todos los que nos están viendo en sus casas, en sus celulares, pues, en donde sea que nos estén visualizando. Les envío un cordial saludo, un abrazo muy fuerte, deseando que estén disfrutando de todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado el día de hoy. Y también muchas gracias a los jóvenes de Kairos, que, pues, gracias a ellos que estamos hoy acá en esta transmisión. Bueno, estamos muy felices y muy contentos, la verdad, de poder tenerlo con nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir este espacio. Un espacio que hemos creado para nuestra audiencia, ¿verdad? Para nuestra audiencia, para que pueda ser bendecida, edificada a través de los diferentes testimonios, procesos que los diferentes ministros y ministerios comparten. Así que, pues, Ezequiel, nos encantaría que nos hablara un poquito de ustedes, por favor, que pueda brindarnos detalles, quisiéramos conocerle un poquito más. Amén. Bueno, mi nombre es Garner Ezequiel García Pelicón, mi primer nombre no es Ezequiel. Pues, pues, nací en el año 1999 en la ciudad de Quetzaltenango. Mi, pues, mis papás son cristianos desde mucho antes de que yo naciera, entonces, pues, gracias a Dios yo nací en un hogar, pues, donde ya se vivía el cristianismo, ¿verdad? Y también, pues, desde ese tiempo, pues, mi papá ya tenía lo que es una iglesia cristiana evangélica y entonces yo sirvo en esa iglesia desde, prácticamente desde que tengo memoria, ¿verdad? Más o menos eso es lo que soy actualmente, soy músico de esa iglesia, me dedico únicamente, pues, a servirle al Señor en la iglesia con mis papás. Bueno, es muy interesante, la verdad, es muy interesante el poder nacer en un hogar cristiano, el poder conocer desde el inicio, el poder tener ya una razón y poder conocer ya del Señor. Creo que es algo muy importante que viene a forjar nuestras vidas para poder nosotros tener un crecimiento como lo es material, también espiritual, de ambas maneras, en ámbitos, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Quieres crecer de una manera correcta, quizá no ser tan, quizá no ser perfectos, pero tratar de poder serlo. Ezequiel, pues, tenemos ideas, tenemos ahí más o menos una idea de que por ahí se trabaja como productor musical, así que por favor, nos encantaría que pueda darnos detalles de esto. Amén. Bueno, la producción musical, la verdad es que es algo que para mí es como un logro personal, que es como un paso que dio un cambio por completo a mi vida, porque yo me dedicaba únicamente a ser músico y nada más, yo era músico, director de un ministerio de Alabanza, pero al inicio del año pasado, Dios me dio la oportunidad de poder comprar una consola, una consola digital, la cual yo no pensaba usar para un estudio, sino pensaba usarla para el ministerio de Alabanza. Y, pues, cuando vino la pandemia, yo por querer guardar la consola para que no se empolvara en la iglesia, la fui a meter a mi cuarto. Entonces, ahí fue donde yo inicié mi carrera de productor, empecé a informarme mucho más, a tomar cursos y todo, para poder hacer las cosas de ese ámbito, hacerlas bien, para no hacerlo a medias o de manera mediocre. Entonces, así fue como inicié más o menos la carrera de producción musical, gracias a Dios, a día de hoy ya he trabajado con algunos hermanos, algunos cantantes cristianos, obviamente, pues, hemos dedicado eso solo al ámbito cristiano para que honrar a Dios, ¿verdad?, en nuestro trabajo. Amén. Bueno, es interesante, yo creo que esta pandemia trajo muchas sorpresas buenas y malas, pero en realidad hemos aprendido muchísimo y al final de todo ello, en cuanto a su crecimiento, como lo decía, en la carrera, pues, la verdad es de que nos admiramos muchísimo, porque creo que es de estos momentos quizá un poco difíciles y para toda la humanidad, pues, todos tratamos de hacer algo nuevo, algo diferente y siempre para honrar al Señor, que creo que ese es el propósito. Y bueno, pues, no sé, nos encantaría que más allá de todo esto, el poder conocer a Ezequiel como productor musical, pues, también nos encantaría conocerlo como músico, cómo es que inicia este ministerio, porque en realidad es un ministerio, es un talento que Dios pone en nuestras vidas, o sea, cada uno nos premia con diferentes talentos, diferentes ministerios, pero en este caso nos encantaría conocer cómo es que inicia el ministerio suyo. Amén. Bueno, yo tenía aproximadamente quizá unos siete u ocho años cuando empecé a, me empezó a llamar la atención mucho lo que era la batería y yo miraba a los músicos de mi iglesia y decía así como que, ay, yo quiero ser igual que ellos, ¿verdad? Y yo era un niño, ¿verdad? Era un niño y sinceramente, pues, mi papá ni nadie de la iglesia no me tomaban en cuenta para ser músico. Entonces, yo por mi cuenta subía a la iglesia, ya que la iglesia siempre ha estado en nuestra casa, yo subía a la iglesia y al estar en la iglesia yo me ponía ahí a asomatar la batería, ¿verdad? Pero como a los niños les gusta mucho imitar lo que hacen sus… Mayores. Sus mayores o sus ídolos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Les gusta mucho imitarlo, yo hacía lo mismo, yo imitaba al baterista de nuestra iglesia, por ende hacía lo mismo que él hacía y todo, ¿verdad? Pero tiempo después mi papá se dio cuenta de eso y los jóvenes del ministerio también. Entonces fue que me tomaban en cuenta, pero solo para ensayar con ellos, no me dejaban tocar en cultos ni nada porque ellos decían que quizá yo no estaba preparado, ¿verdad? Pero mi papá se dio cuenta de ese talento, si lo podemos decir así, y me dijo, yo le voy a enseñar a tocar guitarra. Y yo así como que, ah, me puse feliz, ¿verdad? Recuerdo que mi papá me compró un cuaderno y me dijo que ahí iba a apuntar todas las notas que me iba a enseñar y yo pues como niño, ya tenía tal vez unos nueve años, me sentí muy feliz, yo dije, al fin voy a tener un privilegio en mi iglesia, de verdad. Y recuerdo que se sentó conmigo en la iglesia y me dijo, le voy a enseñar tres notas, este es re, este es sol y este es la, iba a ser como que, bueno. Y vamos a cantar un canto con esas notas, vamos a cantar el canto Renuévame, recuerdo que ese es el primer canto. Ese fue el primer tema. El primero, ¿no? Es el que hasta el día de hoy pues en muchas iglesias se canta y yo... Así es, amén. Cada vez que lo cantan yo recuerdo, yo digo, ese es el primer canto que aprendí, es el primero. Y después de eso me causa un poco de gracia, porque mi papá pues muy entusiasmado me quería enseñar y yo también muy entusiasmado quería aprender, pero por el ministerio de mi papá que se dedica a la predicación, al pastorado y todo eso, pues no le dio tiempo para seguirme enseñando, entonces solo me enseñó esas tres notas y pues el cuaderno se quedó nada más con una hoja escrita, ¿verdad? Porque ya nunca volvimos a aprender, digamos, a sentarnos juntos a ensayar. Pero desde ese momento surgió algo en mí que decía, si yo no, o sea, si yo me quedo con estas tres notas, van a pasar cinco o seis años y voy a seguir con estas tres notas. Y aún con mi mente de niño empecé a buscar y a preguntar a los músicos de la iglesia, ¿y qué otras notas existen? Porque yo solo me sé estas tres, ¿verdad? Ah, existen un montón, existen estas y estas y yo, ah, qué bueno, ¿verdad? Y fui creciendo en conocimiento y obviamente también fui creciendo de edad y entre más grande me hacía yo, más me daba por buscar de la música. Pero al llegar a mi ciclo básico, o sea, de estudio, cambió algo en mí porque me volví, creo que es casi normal que siempre los jóvenes se vuelvan un poco rebeldes, ¿verdad? Y me pasó porque me puse un poco rebelde con mis papás y obviamente a la iglesia y empecé a torcer un poco mi camino, ¿verdad? Y yo trataba de buscar atención de la gente de donde yo estudiaba y la única forma de, o sea, yo buscaba cómo llamar la atención, sería. Y no hallaba cómo, todos tenían algo en que ser mejores que otros y yo era una persona, por decirlo así, normal, pues no podía llamar la atención. Y yo quería hacerlo y dije, pero yo sé un poquito de música, ¿por qué no hago eso para llamar la atención, verdad? Y recuerdo que yo solo sabía unas cuatro o cinco notas en guitarra cuando yo dije, no voy a llevar mi guitarra al colegio a mostrar cinco notas, ¿verdad? Entonces yo solo empecé a buscar en internet cómo tocar guitarra, qué notas eran de tal tonalidad y todo. Y ahí sí que me fui autoeducando, si podemos decirlo así. Y recuerdo que al tercer año de básico me llamaba mucho la atención aprender sobre escribir música, o sea, letra más bien. Y fue, por decirlo así, el momento, uno de los momentos que marcó mucho mi vida porque yo en vez de empezar a usar ese talento para las cosas de Dios, yo empecé a escribir canciones seculares. Empecé a escribir canciones seculares a la señorita. A las chicas. A las chicas, sí. Empecé a escribir canciones, escribí muchas de amor, como de desamor también. Y recuerdo que a mis amigos les gustaban, decían, deberías grabar un disco, que qué buenas canciones, que le vas a quitar el trabajo a Ricardo Arjona, me decían. Y yo pues, en mi inmadurez espiritual, pues yo decía, ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Un disco de canciones, ¿verdad? Pero, pues Dios sabía que ese no era mío. ¿Pero papá se enteró de esto o no se enteró? Eh, ahorita se está enterando. Ahorita, hasta ahorita. No, se enteró mucho tiempo después, sí, sí se enteró, pero obviamente en ese tiempo no lo hacía. Pero lo que ocurrió fue que como yo quería mejorar mi ejecución en la guitarra, y al mismo tiempo, obviamente yo necesitaba ensayar, ¿verdad? Pero no podía hacerlo con canciones seculares. Entonces yo ponía canciones de Jesús y Adrián Romero para ensayar en mi casa, y pues ya en el colegio tocaba las canciones seculares, ¿verdad? Pero me pasaba horas, horas ensayando con Jesús Adrián Romero, y yo escuchaba al guitarrista de él y decía, qué hombre tan virtuoso para tocar, y yo decía, qué pilas, ¿verdad? Pero recuerdo que al final ese año terminó, y yo seguía con eso de seguir tocando y seguir tocando. Y un día le pregunté a mi papá, qué guitarrista me recomienda usted escuchar, pero que me deje con la boca abierta. Le dije, Álvaro Gómez, el de los voceros de Cristo, ¿verdad? Y yo dije, ah, sí, ¿verdad? Yo había escuchado a los voceros, pero nada más así algunos cantos, nunca había analizado cómo tocaban. Y cuando los escuché realmente sí me quedé con la boca abierta y yo dije, qué pilas del hermano, ¿verdad? Entonces me empezó a gustar mucho la música de ellos, y empecé a escucharla y a imitarlos, imitar todo lo que ellos hacían con su requinto. Lo hacía yo con mi guitarra. Y un día le dije a mi hermano menor, le dije, vení, vamos a tocar un canto. Como él también sabe tocar guitarra, ¿está bueno, me? Y empezamos a tocar un canto a los voceros, y mi papá dijo, ala, se escucha bien. Y sí, ¿verdad? Y seguíamos ensayando, y seguíamos ensayando. Cuando él dijo, ¿saben qué? Yo les voy a comprar un requinto. Dijo, está bueno, yo feliz. Y nos compró nuestro requinto, y recuerdo que diciembre de ese año, el año 2014, fue la primera vez que yo ejecuté un requinto en mi iglesia, con mis otros dos hermanos. Uno cantaba y el otro tocaba la guitarra, y yo también cantaba. Y prácticamente ahí fue el inicio de lo que ahora soy, ¿verdad? Porque antes de eso, yo era, o sea, era un músico de la iglesia, pero incluso hasta suplente era, a veces no era yo alguien principal o algo así. Y recuerdo que esa fue la primera vez. Y ese día recuerdo que llegaron los ancianos de mi iglesia a decirme que como yo tenía algunos errores de mi vestimenta, de mi peinado, de otras cosas, me dijeron, si usted no cambia eso, le quitamos el privilegio. Entonces yo tuve que decidir, y yo dije, ¿me quedo con mi vida o cambio lo que hago por mi privilegio? Y yo me quedé pensando como una semana en si cambiaba las cosas que hacía o no. Y al fin me decidí, dije, sí, voy a cambiar. Prefiero seguir tocando mi requinto en la iglesia que estar sentado en las sillas. ¿Por qué unos seis meses, un año, cuando lo ponen en disciplina a uno? Y yo, pues, cambié y recuerdo que al hacer eso como que me vino más deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo en el ámbito musical. Y recuerdo que fue cuando vino a mí, que yo diría que es uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque vino a mí un momento de una crisis emocional, una crisis espiritual, crisis de fe, o sea, literal, podría decir que caí en depresión, no lo sé, pero me empecé a sentir muy solo, muy vacío y recuerdo que me la pasaba encerrado en mi cuarto todo el día. No quería salir ni a estudiar, no quería hacer nada, ni comer nada, nada. Y recuerdo que en ese momento yo me sentía solo y cuando tocaba me sentía, pues, normal, o sea, feliz, así, entre feliz y solo. Pero la única, eso era lo único que me hacía sentir bien, entonces yo empezaba a tocar. Y un día escuché a un saxofonista y dije, yo qué tanto agarro un saxofón, va. Y empecé a prestar saxofones por ahí y empecé a tocar y a mi papá le gustó cómo tocaba y me dijo, yo le voy a comprar un saxofón. Gracias. Y lo comprábamos, un saxofón usado y empecé a tocar saxofón y después escuché la trompeta y yo así como que, ay, yo quiero tocar trompeta. Yo también quiero una trompeta. Yo también quiero una trompeta. Y juntamos dinero para comprar una trompeta y luego, pues, el requinto que yo tenía era un requinto muy pequeño y quise comprar uno más grande. Pero, en este caso, pues, como yo fiel de la idea porque ya tenía uno, pues, no me, mi papá me dijo, si usted quiere, cómrese, mamá. Y yo así como que, le voy a ayudar un poco, pero usted tiene que poner un poco. Porque ya tiene uno, ¿qué sirve? El otro día hace un poco más vanidad, me dijo, está bien, y yo, y logré comprar mi requinto. Y, en fin, que, que todo fue porque me sentía muy solo y eso me hacía buscar más la música, buscar más eso. y buscar más de mejorar para mí mismo, pues, porque, total, al final, yo era el único beneficiado en eso. Y empecé a buscar, y a buscar, y a buscar. Y como un año después de sentirme así, fue que un primo, que se llama Oliver, me dijo, ¿has escuchado a tal grupo? Sí, le dije, se le tocan unas cumbias bien bonitas. Dijo, ah, sí, le dije, ¿y a usted gusta la cumbia? Sí, y si probamos un día a tocar, está bien, le dije, y probamos, dijo, ¿y quién va a tocar la batería? Ah, que toque mi hermano, le dije, y el bajo, ah, mi otro hermano, yo toco la guira, dijo, está bien, y yo toco el piano. Y fue que, fue la primera vez que empezamos a tocar, nos sentimos muy, muy cómodos, nos sentíamos muy alegres, de como, como que estábamos conectados todos, al momento de tocar. y fue cuando empezó lo que ahora es mi ministerio actual, el ministerio de alabanza, que empezamos cuatro y empezamos a tocar, y a tocar, y a tocar, y a tocar, pero como yo, ese ministerio fue el que me llegó a mí a dar como que esa chispa que yo no tenía, ¿verdad? Decidimos ponerle como nombre Gozo Perpetuo, que es un texto que menciona Isaías, donde dice que los redimidos, cuando vuelvan al cielo, volverán cantando, y con Gozo Perpetuo, dice, sea un Gozo que nunca se va a acabar, ¿verdad? Y yo me sentía muy alegre, yo me sentía tan feliz de haber congeniado con mis hermanos y mi primo, y yo decía, este es un Gozo que no se me va a acabar jamás, y pues hasta el día de hoy sigue ese Gozo. Y de ser cuatro, pasamos ahora, somos diez. Diez integrantes. Y actualmente, de Gozo Perpetuo. Somos diez integrantes y por la gran misericordia de Dios hemos logrado ya grabar un disco y próximamente ya va a salir el segundo volumen. Como ahora me dedico un poco a lo que es la producción musical, pues yo soy el que está produciendo el segundo volumen y creemos, pues por fe, que va a ser de gran bendición para todo el que lo oiga, pero todo esto viene de que de que en un momento yo incluso llegué a escribir canciones seculares, ¿verdad? Y actualmente con el grupo a veces tocamos canciones que son mías, o sea, Dios cambió ese talento de escribir canciones seculares. me ha dado ahora la inspiración para escribir ya algunas canciones para él, ¿verdad? Para su alabanza. Y pues, como Dios me dio ese gusto por la música, ese gran deseo por la música, he escrito canciones para mí como solista, si lo puedo decir así, aunque no me considera tan solista, tan cantante, ¿verdad? Me ha dado la oportunidad de grabar mis canciones, o sea, letras propias y pues yo le doy la gloria a él, ¿verdad? Porque realmente yo no sé cómo salté de ser eso, de ser alguien rebelde a sus padres que escribía canciones seculares. Hacer a alguien obediente a la palabra de Dios, primeramente, y alguien que Dios incluso le da inspiración para hacer cantos, pues que a veces uno a otras personas le dice ¿Usted se animaría a escribir un canto? Y ellos dicen no, eso requiere mucho trabajo, mucho empeño y una de las canciones que escribí que se llama No te dejo hablar, yo solo le pedí a Dios porque me sentía como la canción, digamos, yo le dije a Dios si de esto va a salir algo inspirado por ti pues hazlo ahora y pues en el transcurso del día tal vez en un día o menos le hice todo el arreglo a la canción, ¿verdad? En un día en un día o menos ajá, porque me puse a escribir la letra mientras escribía la letra sentía que realmente era una letra que Dios me estaba dando y la letra en sí como en una hora ya estaba, ¿verdad? Pero todo pues gracias a Dios hemos logrado todo eso no me doy la gloria a mí porque de hecho yo soy un simple una simple vasija de barro como dicen por ahí en la que Dios ha tenido la gran bondad de derramar un poco del aceite de la unción, ¿verdad? Amén No, gloria a Dios por ello de veras es algo muy cierto el poder considerarnos nada más unas vasijas de barro un vaso de barro y que el Señor pues nos moldee nos haga nos fortalezca nos haga a su manera y eso es totalmente impresionante por cierto Ezequiel pues por ahí tenemos entendido que hay temas disponibles en plataformas digitales de Ezequiel García no sé nos encantaría hablar de esto por favor Bueno el tema de esto de las canciones en plataformas pues es también un pequeño testimonio porque yo cuando saqué la canción No te dejo hablar fue la primera canción que me autoproduje y y la escucharon algunos hermanos y me dijeron qué bonita la canción es justo lo que yo estoy pasando ahora es justo lo que yo pienso todos los días y me dijeron le vamos a regalar una cuenta en Kairos Digital Music yo así como me sentí muy feliz me sentí muy alegre porque de hecho era algo que yo no le estaba pidiendo a Dios pues porque yo no dije Señor que alguien me regale una cuenta ajá no lo hice de esa manera pero como como Dios sabe lo que hace verdad entonces me permitieron esa cuenta y pues a día de hoy llevo tres canciones en plataformas digitales no te dejo hablar la segunda que subí se llama Afuera que habla más o menos de la historia como del hijo pródigo pero pero un poco más traído en nuestra actualidad verdad y una canción que se llama Todo lo Puedo basada en Filipenses 4.13 y hasta el día de hoy pues solo esas tres he podido subir pero pero esperemos en Dios que pronto pueda subir más verdad bueno esto es increíble la verdad es que para ser tres hasta cierto punto ha sido me imagino un gran logro una gran satisfacción el poder honrar al Señor a través de estos tres temas que de seguro de seguro de seguro bendecirán su vida si usted desea escuchar estos temas vaya a su tienda favorita y disfrute de estos temas que en realidad estoy completamente segura bendecirá su vida así que yo creo que hasta el momento tres temas pues no sé es demasiado creo yo es demasiado y en realidad es un logro y muchas felicidades por ello muchas felicidades por ello yo sé que el Señor pues con el pasar del tiempo el Señor seguirá sorprendiéndonos cada día más y estoy segura que lo seguirá haciendo para usted como director de Gozo Perpetuo como cantante verdad como productor musical bueno es un poquito de todo hermano Ezequiel un poquito de todo pero creo que es de los talentos de la sabiduría que el Señor pone en cada uno de nosotros y eso es impresionante y bueno Ezequiel pues no sé yo creo que hasta el momento han sido varios logros pero de todos ellos ¿cuál ha sido el mayor logro para usted? bueno yo creo que el mayor logro que he tenido en mi vida es ser productor es algo que nunca 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 esperé y es algo que nunca lo puse en oración o sea nunca lo pedí ni siquiera nada como le comentaba pues nosotros compramos la consola para el grupo pues y yo la terminé usando para el estudio pero pero es algo que yo no le pedí a Dios y de hecho cuando empezó la pandemia yo me sentía alguien completamente inútil verdad porque no había ni servicios en la iglesia ni campañas evangelísticas nada verdad entonces yo me sentía muy inútil pero como que Dios dijo tranquilo hijo esta pandemia es para enseñarte producción y pues yo diría que ese es el logro más grande de mi vida porque porque ahí puedo por decirlo así desahogar mis ganas de hacer música verdad o sea si 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 incluso llegaran tiempos en los que nadie esté haciendo música o sea nadie me esté contratando si lo puedo decir así yo puedo seguir haciendo mi música y nadie me va a detener verdad entonces yo creo que ese es el logro más grande de mi vida amén no gloria a Dios por ello en realidad pues admiramos muchísimo y como cada uno de los procesos que muchas bien muchas veces vienen como a detenernos el Señor siempre lo usa para algo bueno para enseñarnos algo para forjarnos en algo y es algo increíble es algo es algo que a veces ni siquiera podemos explicar del cómo o por qué es que suceden las cosas y pues estamos muy felices la verdad porque creo que hasta el momento Dios ha hecho de Ezequiel un instrumento muy útil muy útil para su obra para su gloria y eso pues lo admiramos bastante lo admiramos el poder al poder hallar gracia y misericordia delante del Señor pues a veces es un poco complicado poder lograr eso pero en su caso pues lo ha alcanzado y de veras admiramos todo ello y bueno pues vamos a irnos con una pequeña pausa no olvide que somos Kairos TV Canal 12 Transformando Tu Vida recuerde que tenemos disponible nuestro servicio de transmisiones en vivo si usted desea transmitir algún evento o su boda sus 15 años no sé o su aniversario pues comuníquese con nosotros al 4532 1169 regresamos en breve Ya regresamos Facebook Live Facebook Live Estamos de vuelta para continuar con más a través de nuestra transmisión desde nuestra página oficial Kairos TV y por supuesto no se le olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales verdad es muy importante que puedas seguirnos y suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube recuerde que por ahí tenemos todas las entrevistas todos los testimonios disponibles en nuestro canal oficial si usted por algún motivo o razón o circunstancias se perdió de alguno por ahí tenemos el testimonio completo del ministerio cantante que usted desee ver visualizar por ahí y bueno Ezequiel pues es un placer poder compartir con usted ya casi vamos llegando a la parte final pero antes de irnos nos encantaría que por favor pueda compartir con toda nuestra audiencia sus redes sociales su whatsapp verdad porque bueno por algún estoy segura que más de algún hermano que ahí está es cantante o alguna hermana que también sea cantante y no sé desea información acerca de de cómo poder producir música o esté interesado de algún tema en audio o sea es muy importante así que el tiempo es suyo bueno mis redes sociales en todas mis redes sociales aparezco como Ezequiel García en todas en Instagram en YouTube en Facebook en todas como Ezequiel García y mi número de teléfono es 54 39 20 86 ahí si usted desea información sobre mi trabajo como productor o sobre información sobre el ministerio voz o perpetuo pues con mucho gusto nosotros vamos a responder los mensajes bueno ya lo sabe no olvide seguir entonces a Ezequiel García en todas sus redes sociales y como lo decía anteriormente pues ahí está como Ezequiel García así que síganlo en Instagram en Facebook y también suscríbase a su canal oficial en YouTube y disfrute de sus temas que están disponibles en todas las plataformas digitales por cierto estos temas fueron distribuidos por Kairos Digital Music así que pues no olvide tampoco adquirir el servicio de distribución musical para poder tener ahí disponible toda su música en todas en todas todas en todas las plataformas digitales y bueno pues me voy despidiendo es un placer enorme haber compartido con usted hermano Ezequiel de veras estamos muy felices y muy contentos de estar con nosotros y bueno pues yo me despido no olvide que somos Kairos TV y si usted desea información acerca de nuestras transmisiones en vivo comuníquese con nosotros por favor el 4532 1169 hermano Ezequiel si usted desea agregar algo o ya desea despedirse pues el tiempo es suyo y pues también el tiempo es para que pueda despedir este espacio con una oración amén bueno pues no tendría nada más que agregar solo únicamente a los que nos están viendo que que sigan creyendo siempre en Dios que Dios es el dador de todo lo bueno y que todo lo que pasamos tiene un propósito todo es un plan muy bien hecho por nuestro creador y pues que el Señor los bendiga a todos y que el Señor bendiga también a Kairos TV amén vamos a despedir este momento con palabras de oración Señor Jesús te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado te damos gracias Dios Todopoderoso por cada cada cosa que has hecho en nuestras vidas te damos gracias por un día más que nos diste de vida por esta oportunidad que nos das nuevamente de ser perdonados te ruego en todo momento Padre que perdones nuestras ofensas que perdones nuestras maldades Dios porque somos malos como lo dice tu palabra ninguno hay bueno en esta tierra te rogamos Dios Todopoderoso que puedas bendecir las vidas de todos los que nos están escuchando y nos están viendo Dios Todopoderoso bendice a Kairos TV bendice su trabajo y bendice siempre Padre todo lo que entre por la puerta de este lugar Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús creemos que tú harás cosas grandes con todos los que han visto esta transmisión y con todos los jóvenes de Kairos TV en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos Dios mío Amén Disfruta del testimonio de tu ministerio favorito en Spotify Búscanos como Kairos Podcast que no te olvide